¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, y para no aburrirme, pues bueno, qué tal si esta semana vamos a hacer un aperitivo, aquello para ver películas, ya no siempre vamos a comer palomitas y cosas de estas. Pues bien, esta semana vamos a hacer un aperitivo muy barato, muy fácil y súper bueno. Así que vamos a buscar los ingredientes y nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! Lo dejaremos por lo que corresponda según el fabricante, unos 6-7 minutos. Tiene que quedar más o menos al dente. Ahora lo que haremos es refrescarla un poco. No hay que enfriarla del todo. O sea, hay que refrescar para bajarle un poco la temperatura. Eso sí, tiene que estar bien, bien seco. Así que lo dejaremos un buen rato escurriendo. Y una vez que lo tenemos bien escurrido y bien seco, vamos a coger y vamos a enarinar los macarrones. Y la manera más fácil es justamente esta. Poner una bolsa de plástico, poner un par o tres cucharadas de harina, metemoslo, metemos dentro y le pegamos una buena sacudida. Y veréis que solo cogerá lo que el macarron necesite. Después de esto ponemos aceite a calentar y a un fuego medio-alto y empezamos a hacerlo en pequeñas porciones. Y le vamos dando vuelta, vamos, bueno, es eso como veis, le vamos moviendo hasta que vosotros veáis que queda dorado. No tiene que quedar dorado, dorado del todo porque veréis que el propio, cuando se está escurriendo, sigue, se sigue cociendo. O sea, que eso se irá haciendo. O sea, que no lo dejéis muy, muy, muy oscuros porque al final os va a quedar un poco extraño. O sea, cuando lo veáis que está ahí, ya está tostadito y que están duritos, lo apartáis y lo escurríis. Y como veis han quedado, han quedado sensacionales, han quedado bien tostaditos y súper crujientos, así que escuchad. Y ahora lo pasaremos a un tupper porque aquí será donde haremos nuestra magia y nuestra mezcla. Así que cogeremos una cucharadita de estas de café y le pondremos una de pimentón, una de ajo, cúrcuma, pimienta negra, sal, jengibre y cebolla en polvo. Todo esto será en cucharadita. Y como opcional, un poco de glutamato monosódico. Esto es el famoso umami. Y todo esto lo mezclaremos bien, lo echaremos dentro y le daremos un poquito de zamba, como si fuera una coctelera. Bueno, y después de haber terminado con nuestras maracas, esta es la pinta. Como veis, ha cogido todas, todas las especias y veréis el sonido. Simplemente sensacional. Así que buen provecho. Bueno chicos, como habéis visto, es muy fácil de hacer y el resultado es espectacular. Es súper bueno. Los ingredientes son fáciles de conseguir. Bueno, salvo que también es fácil el glutamato monosódico. Pero que si no queréis ponerlo, no pasa absolutamente nada. Esto lo que pasa es que como es el, ya digo, el famoso umami. Que es el quinto, lo que llaman el quinto, ese famoso quinto sabor. Que es lo que hace que redondee todo este aperitivo. Pero que si no queréis ponerlo, pues no lo pongáis. De otra forma, esto lo podéis conseguir en tiendas, por lo menos aquí en España o en Barcelona. Yo lo suelo coger en pequeños, como diría yo, supermercados de sudamericanos, que normalmente tienen productos sudamericanos. Ahí normalmente suele haber el glutamato. Pero que si no queréis ponerlo, pues no ponerlo, que no pasa absolutamente nada con el resto de especias. Que aparte, yo he puesto estas, pero por todo eso si os gusta ponerle otras, ponerle comino, ponerle romero, ponerle lo que sé, otras cosas. Lo podéis poner, esto va al gusto. Pero probadlo porque es muy, pero que muy, muy bueno. Así que chicos, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, que es una manita que está por aquí abajo. Suscribiros y darle a esa famosa campanita para que YouTube os avise que he colgado un nuevo vídeo. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, pues eso, no dudéis porque sabéis que os contesto a todos. Y compartirlo, compartirlo para hacer esta familia muchísimo, muchísimo más grande. Así que chicos, ya me contaréis vuestra experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.